Hola a todos, bueno bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Uxas Rojas, espero que estéis todos muy bien y sobre todo que tengáis muchas ganas de ver este vídeo porque vais a ver cosas muy bonitas. En esta ocasión os tengo preparado un haul con trajes de baño súper chulos porque creo que os van a gustar mucho, ya que son trajes de baño que hasta el momento no están muy vistos. Pues mirad, son de la tienda Ouline Camoni y encima lo mejor de todo es que os voy a poder dejar un código de descuento que está muy bien, porque por compras superiores a 20€ os van a hacer 5€ de descuento que no me digáis que no está bien. Luego os tengo que decir otra cosa, me he metido en la página, en la tienda Ouline y he visto que si por ejemplo compráis 3 bikinis os regalan uno, o sea que está súper bien porque os salen mucho más económicos. Entonces yo os voy a enseñar lo que he pedido, sabéis que normalmente lo que hago es os enseño la prenda, os digo qué me parece, vemos la calidad que tiene el producto y después yo me lo pruebo para que veáis cómo queda. Quiero que os haya probármelo, está muy bien porque así os podéis hacer a la idea de si realmente os gusta o también podréis ver más o menos qué talla necesitaríais. Vamos a comenzar con el primero que lo tengo en esta bolsita, que me gusta mucho que los trajes de baño vengan en estas bolsitas de plástico porque luego viene muy bien para guardarlos o simplemente por ejemplo cuando nos vamos de vacaciones pues para llevar los bikinis organizados cada uno en su bolsita. Bueno, hablando de vacaciones, ya sabéis que las vacaciones ahora ya podemos decir que están a la vuelta de la esquina. Todavía estamos en mayo y parece que queda bastante tiempo, pero la verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Entonces yo creo que ahora ya ha llegado el momento de ver realmente si necesitamos comprar algún bañador o algún bikini o si realmente necesitamos reponer alguno. Yo os voy a enseñar los que yo he escogido y luego me los pruebo. Bueno, pues mirad, el primer bikini que os voy a enseñar, ya os he dicho que nos viene en esta bolsita de plástico que se ve de bastante buena calidad, es este de aquí que me parece muy bonito porque ahora veréis el estampado. Mirad, la parte de arriba del bikini sería esta de aquí que es así como si fuera un top en color naranja pues bastante chillón que este tipo de bikini luego cuando estamos morenas sabéis que queda muy bien porque resalta mucho el moreno. Es un bikini como os he dicho en forma de top pero es que luego los tirantes los lleva regulables. Para mí creo que es muy importante que los tirantes sean regulables porque luego no todo el mundo tenemos la misma cantidad de pecho ni tampoco somos igual de anchas. Entonces yo os recomiendo que a la hora de compraros un bikini sobre todo que os fijéis mucho en si lleva el tirante regulable. La parte de dentro nos viene con estas cazuelitas que luego si por ejemplo a vosotras no os gusta las podréis sacar porque lleva aquí el agujerito para sacarlas. Sabéis que normalmente siempre que os hago un vídeo de bañadores o bikinis os digo que a mí me gusta mucho eso de que lleve las cazuelitas porque me da la sensación de que el pecho está más recogido y a la misma vez realiza un poquito más la figura. Entonces este de aquí sería la parte de arriba que no os podéis imaginar la calidad que tiene porque aparte de lo que sería la parte delantera luego por dentro nos viene con forro. Ahora os voy a enseñar la parte de abajo que me parece una auténtica pasada. Mirad, sería esta de aquí que son unas draguitas normales pero es que luego en los laterales lleva este detalle así abierto que ahora parece que está muy en tendencia. Luego también lleva estos lazitos de aquí para que nosotros podamos hacer lo que sería la parte de la apertura un poquito más abierta o más cerrada. Me parece súper bonito y luego ya veis que el fondo es en color blanco y lleva el dibujo este de las hojas. O sea, un estampado súper veraniego que luego combinado con la parte de arriba pues no os podéis imaginar lo bonito que tiene que quedar. Bueno, os tengo que decir que yo de este bikini me he pedido la talla L porque estuve mirando la tabla de medidas y realmente para mis medidas necesitaba una L. Sí que es verdad que yo normalmente suelo pedirme o comprarme una talla M en los bañadores y bikinis pero para eso están las tablas medidoras para que antes de pedir nada pues echéis un vistazo a las medidas y así luego no os equivoquéis. Entonces yo voy a probármelo pero así a simple lista me parece que está muy bien porque aunque sea una L creo que corresponde a una M. Bueno pues estoy por aquí de nuevo con todas vosotras y no me digáis que el bikini no es bonito me parece una auténtica pasada y luego lo mejor de todo es que la parte de las bragritas ya veis que tampoco es que sea demasiado pequeña ni demasiado grande. Ya sabéis que últimamente los bikinis sobre todo en las tiendas parece que son súper pequeñitos y no todo el mundo a lo mejor pues le sienta bien o le apetece ponerse ese tipo de braga. Entonces si os gustan los bikinis más normalitos este que os acabo de enseñar me parece que está muy bien. Ahora os voy a enseñar un bañador que me parece súper sexy y súper chulo mirar qué bañador más bonito nos viene en la bolsita igual que el bikini y mirar qué color más favorecedor para cuando estemos morenas. Es un bañador que a la misma vez es como si fuera un bikini porque ahora cuando me lo ponga vais a ver que por esta parte se nos queda con forma de bañador pero luego por este lateral es completamente abierto. Entonces no llega a ser un trikini porque para que fuera un trikini pues ya sabéis que debería de estar abierto por las dos partes pero creo que es un bañador muy favorecedor y sobre todo el color este azul turquesa me parece súper bonito. Luego mirar lleva también este arito de aquí que es de plástico en la parte del pecho y luego el tirante de sanchito. Luego también lleva la parte de dentro las cazuelas y yo de este me he pedido también una talla L más que nada por lo mismo porque he visto que la talla M según las medidas que ponía era pequeñita. Entonces yo os recomiendo que si os gusta algo de esta página os pidáis una talla más porque es la talla que os va a estar bien. Bueno ahora vamos a ver una vez me lo pruebe cómo queda la braguita porque parece de tiro alto pero bueno yo creo que es un bikini que aparentemente se ve muy bonito y sobre todo la calidad también se ve bastante buena porque nos viene con el forro en la parte interior. Voy a pasar a probármelo para que veáis cómo queda y luego me decís que os ha parecido. Bueno pues estoy por aquí de nuevo con todas vosotras y no me digáis que el bañador no es bonito. Yo creo que es un bañador muy favorecedor sobre todo por el color. Os tengo que decir también que todo lo que yo os estoy enseñando lo vais a poder encontrar en otros colores diferentes. No hace falta a lo mejor que escojáis el mismo color que yo pero bueno a mí es que estos colores para el verano me gustan mucho. Bueno pues yo os dejo los enlaces directos a cada prenda también aquí abajo en la cajita de información. Bueno pues ahora ya vamos a pasar con el tercer bikini a ver qué os parece que me parece que os va a gustar mucho también porque los colores son muy bonitos. Bueno pues ahora os voy a enseñar la parte de arriba que es así como si fuera un top me parece una auténtica pasada pero es que ahora cuando me lo pruebe veréis qué bonito es porque la parte de la espalda luego se queda así abierto es que a lo mejor así simple vista no lo entendéis mucho pero cuando me lo pruebe veréis. A mí me ha gustado mucho porque la parte delantera es como si fuera un top y luego ya os he dicho que por la parte trasera se nos va a quedar así. Ya va, estos tirantes que luego se nos quedan cruzados también en la espalda y el color también me parece muy bonito. Luego la parte del pecho también nos viene con las calzolitas igual que los otros y creo que eso como os he dicho antes queda muy bien porque por lo menos pues nos sube un poquito más el pecho. Bueno, pues ahora os voy a enseñar la parte de la braguita que esta sí que es verdad que se ve un poquito más pequeña que la otra que os he enseñado pero es más que nada porque es de tiro alto. Entonces el estampado me parece muy bonito porque ya veis que el fondo es rosa y luego lleva el estampado este con las hojas en color verde. Entonces yo creo que este bikini ahora cuando me lo pruebe creo que me va a gustar mucho porque la combinación de las dos piezas así sin ponérmelo ya me parece muy bonito. Entonces de este también me he pedido una talla L porque ya veis que para ser una talla L pues tampoco se ve demasiado grande. Ya veis que la parte de arriba la parte del pecho es una L y tampoco es demasiado grande. Yo para mí que estas tallas aquí en España equivaldrían a una M. Entonces voy a pasar a probarme este para ver cómo queda también y luego me podéis dejar saber en comentarios cuál es el que más os ha gustado de los tres. Bueno pues nada ya estoy por aquí de nuevo con todas vosotras y no os podéis imaginar lo que me ha gustado también este bikini rosa. Me parecen los tres muy bonitos cada uno diferente pero los tres muy bonitos. También os quiero decir que a la hora de elegir los tres artículos me costó muchísimo porque había muchísimos modelos para poder elegir. El precio está muy bien porque son de bastante buena calidad. Son bikinis que sé que me van a durar mucho tiempo y yo pienso que eso también es muy importante porque muchas veces compramos un bañador o un bikini y cuando acaba la temporada está para tirarlo. Entonces estos de aquí me parece que son de súper buena calidad porque el elástico se ve muy bueno y luego ya habéis visto que también llevaba un forro. Bueno pues ahora ya me despido aquí de todas vosotras y recordad que os he dejado todos los enlaces aquí abajo en la cajita de información. Pues venga nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima. Adiós.